Mi vida es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y sí, mi cucu es un escándalo No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame tú Si me pongo pantalones Y me golpeo de atrás Nunca parto los perones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Mi objetita de la gana Pero si tratas de car Te doy una cachita No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame tú Y no te metas con mi cucu Porque te doy una cachita Y no te metas con mi cucu No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Gracias por ver el video.